Hola que tal, saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso arroz verde con espinacas, jamón y vegetales que está deliciosamente rico, no te lo puedes perder. Vámonos a la preparación. En un sartén a fuego medio vamos a colocar una cucharada de mantequilla y vamos a freír media libra de jamón de puerco en cuadritos, yo la pedí del número 10 para que la rebanada sea un poco gruesa. Y cuando veas que el jamón ya está doradito lo vamos a retirar del fuego y reservamos. A continuación en un sartén a fuego medio colocamos 3 cucharadas de mantequilla y una vez derretida la mantequilla vamos a freír media cebolla cortada en cuadritos y 3 dientes de ajo cortado en cuadritos. Los vamos a dorar por unos 2 minutos y cuando veas que la cebolla y el ajo ya cambiaron de color vamos a colocarle 2 tazas de arroz bien lavado y escurrido. El arroz que estoy utilizando es un arroz de grano largo y lo vamos a dorar perfectamente bien. Vamos a estarlo meneando continuamente para evitar que el arroz se nos vaya a quemar. Recuerda que la temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio. A este arroz le vamos a estar colocando 3 tazas de agua pero antes vamos a colocar en la licuadora 2 onzas de espinacas y le vamos a colocar 3 tazas de agua. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y ricas. Una vez agregada del agua lo licuamos perfectamente bien. Ya cuando tengamos las espinacas bien licuadas se las vamos a agregar al arroz que ya tiene un colorcito, un doradito bien rico. Le agregamos todas las 3 tazas de agua para que nuestro delicioso arroz quede riquísimo. Le ponemos media cucharadita de sal, recuerda que es al gusto. Y una vez que rompa en hervor le vamos a agregar un pimiento rojo cortado en cuadritos. Mira nada más que rico. Media taza de chícharos o alberjas, una taza de elote y media taza de zanahoria en cuadritos. Le agregamos el jamón que habíamos freído y lo mezclamos perfectamente bien. Y mira nada más que rico. Le bajamos la temperatura de la estufa a fuego muy bajito, tapamos y dejamos cocer por alrededor de unos 20 minutos. Después de 20 minutos ya nuestro arroz está totalmente cocido. Como puedes ver no tiene nada de agua. Bueno nos vemos en la mesa en la presentación de este arroz. Y así es como queda nuestro delicioso arroz verde con jamón y vegetales que está deliciosamente rico. Te invito a que lo prepares. Disfrutes de este delicioso arroz. Puedes acompañar todos tus platillos favoritos, carnes, pescado, puerco, lo que tú prefieras. Con unos frijolitos de la olla, con un buen pedazo de queso. Este arroz va con todo. Prepara esta deliciosa receta consciente a todos tus seres queridos y disfruta de este delicioso sabor. Bueno nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate. Nos vemos pronto.